Tepaca, que hay más viento Sigue, sigue Pon, pon, como hay que poner Tepaca, que hay más viento ¿Cuántos años puede existir un montaje Antes que se desvanezó a la mar? ¿Cuántos años puede existir un montaje Antes que se desvanezó a ser libre? ¿Cuántas veces puede un hombre Turn his head and pretend that he just doesn't see? ¿Cuántos años puede existir un montaje How many deaths will it take till he knows That too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer, my friend, is blowing in the wind ¿Cuántos años puede existir un montaje 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a levantar más, ¿eh? Sí, se me daba muchas naves de horno, ¿eh?